Throw, 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 throw it up Start twerking like Miley Oh yeah Twerking like Miley Don't pop it like Miley Hola a todos chicos y chicas Este es un video Muy diferente a los demás Bueno Desde que hice el Charlie Charlie Mi vida ha cambiado He escuchado Gritos Como esos Mi vida ya no es normal Escucho los gritos Constantemente Lo que nunca entiendo es Por qué Todos dijeron que Charlie Charlie iba a ser Un juego nada más Pero ahora Yo digo que no es un juego Sigo escuchando las voces Hola que hace Sí, voces y gritos Ahí está otra vez Así que Acompáñenme con el video De Charlie Charlie Y verán que pasó Entra video Bien chicos Estamos aquí Para ver si Carlitos está Con nosotros Carlitos Por favor No seas malo No seas malo A ver Carlitos Carlitos ¿Estás aquí? Charlie Charlie ¿Estás aquí? Carlangas Te estoy hablando Ah, no seas así Carling Carlangas Por favor ¿Cómo me dejas en visto? No seas así Carlos ¿Por qué me dejas en visto? O sea No, no es justo Carlos ¿Por qué? O sea ¿Por qué me dejas en visto? A ver Dime Dime ¿Por qué me dejas en visto? No, a ver A ver Voy a parar dentro El video Voy a hacer otro intento Para ver si Realmente Me contesta Charlie Porque ya vieron Que me dejó en visto El muy desgraciado O sea Me dejó en visto El muy desgraciado Y Sí vio mi mensaje Voy a intentar Por segunda vez Bueno Estamos aquí Otra vez Habíamos visto El mensaje de visto Aquí dice He visto Y A ver si me contesta Quiero ver si me contesta A ver Charlie ¿Estás aquí? Charlie Carlangas No seas así Carlangas Contéstame ¿Cómo que? ¿Qué quieres Madfaka? ¿Cómo que? ¿Qué quieres? Pues quiero que me conteste Sí o no Si tú Si tú solamente Respondes Sí o no A ver Dime Madfaka Tú Pero bueno Dejemos eso Responden otras cosas Bien A ver Charlie Te voy a Preguntar otra cosita Voy a crecer en YouTube Voy a crecer en YouTube Voy a crecer en YouTube Charlie No seas así Contesta A ver A ver ¿Quieres decir sí? A ver YouTube A ver Charlie Contesta Voy a crecer en YouTube ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí No seas así ¿Por qué? O sea No es justo Primero me habías ilusionado Y después no A ver Carlangas Bueno Carlos Carlitos ¿Voy a crecer en YouTube? Dijiste que sí Dijiste que sí Dijiste que sí ¿Cómo? No, 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 no No es justo No, no, no Esto ya es Esto ya se salió de control Ya O sea ¿Cómo es de que no? No, 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 no No es justo Le voy a preguntar Si soy gay Él me lo va a decir ¿Cómo que sí? Y mucho No, 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 no No, no, no No, no, no No, chicos No soy gay No soy gay No soy gay No, en verdad No soy gay ¿Qué le van a creer a un pantalón? No Yo no soy gay No soy gay No soy gay Ni me gustan los temas No, chicos No soy gay En verdad No soy gay Aunque se me vea la pinta Pero no soy gay En verdad No soy gay No soy gay O sea También No te quieres pasar de lanza No soy gay, chicos Vamos a hacer otra pregunta Charly ¿Me voy a ganar la lotería? ¿No es el futuro? ¿No hablo del futuro? ¿Y tal vez me dices perra? Te estás pasando mucho de lanza, Charly, eh Te estás pasando mucho de lanza Te estás pasando, pero sí mucho de lanza Bueno, al menos, Charly Contesta ¿Voy a tener una familia? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? O sea, te estás burlando de mí A ver, te estás burlando de mí ¿Cómo que no tengo pene? ¿Cómo que no tengo pene? A ver No puedo contigo No puedo contigo En verdad En verdad No puedo contigo ¿Cómo? ¿Cómo me dices eso? No es justo, chicos No es justo Que me haga esto este Charly No es justo ¿Cómo me contesta que no tengo pene? Primero me dice que soy gay Y mucho Y después me dice Que no tengo pene Porque le pregunté Que si iba a tener al menos una familia Y me contesta que no tienes pene No, dice que no tengo pene Bueno, Charly Ya que me dejaste En un ridículo Me dejaste Tener un oso Hacer un oso Como se diga Ya me quiero salir de esto ¿Ya me puedo salir? Por favor ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Ya me puedo salir? Charly ¿Por qué no? Ya Ya déjame ir Por favor Charly No seas así ¿Cómo de que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A ver ¿Cómo que no? Por favor Charly Ya déjame salir No seas así No seas malo Ya déjame salir Ya jugaste conmigo un rato ¿No? Eso es lo que querías Ya déjame salir ahora Por favor Ah Gracias Gracias ¿Algún Algún último mensaje Que me quieras decir? Lárgate ya Ok Ya Pero no te enojes Ya No, o sea Te pones como una señorita Cuando te pregunta uno eso Ya está bien Ya me voy Ya me voy Y bien chicos Esto ha sido todo Espero les haya gustado Este video Es muy cortito Lo estuve preparando Así por bastante tiempo Si la verdad Este Tenía que hacer Otras cosas Y también sobre preparando Charly Charly Como les decía Este Y Me quiero poner este gorrito Porque me veo tan hermoso Con este gorrito Si les ha gustado el video Recuerden Comentar Compartir Poner un favorito Regaladme sus diques Diques Que me ayudan muchísimo Para Crear mucho más contenido Y ¿Qué más? ¿Qué más que decir? Nos vemos en la siguiente Adiós 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 ¡Suscríbete!